Si te pillo por la calle voy a hacerte triza No te amas delante, niño, yo no tengo prisa Estoy en el barrio, escucho el manzanita Tu puta está en casa, sale y no la avisa Come una peli, comprame una pizza Como yo no lo hace nadie, ticacina Me fumo a un lot, me fumo a un lot Me fumo a tu chulo, buena etapa No pida a mi Dios, si no te digo adiós Tu puta vale menos que el muerto en santo Dos por una púfalo, dos por un leopardo Yo no tengo jefe, esto es pura distribución Esto es pura distribución Esto es pura distribución Esto es pura distribución Partía, ahora solo se va con partía Partía, partía, partía Y a veces me acuerdo cuando me partía Partía, y el melocoto me lo partía Lo quitan los dos de con partía Sabía que al final me cambiaría Partía, me lo volía Si te pillo, si te pillo, te va bien de amarillo Voy a apoyar a tu amigo y te va con a llorar En el barrio con la jefe, si te quitamos la jefe Y ahora me estás dando lo que tú no me puedas En el punto me entiendo, esto es pura distribución Tú te estás vendiendo, yo lo hago por diversión Le gusta que son arroches, me ponen mi reggaeton Tu madre no te lo hace bien, esto es chulilón Si te pillo por la calle, te voy a dar un clip La vela estaba pernilla, no sé qué vi en ti Si te pillo por la calle, tú te vas a morir Estoy puesta pa'l dinero, pero pienso en ti La vida es una mierda, así que me da shit Ya cortas mi vena, así que to' pa' ti Si te pillo por la calle, tú te vas a morir Está esto en la Albani y la Zoe La Albani y la Zoe La Albani Si te pillo por la calle, tú te vas a morir Si te pillo por la calle, tú te vas a morir